¿Qué pasó contigo? Pepe de Spring ¡Rrrrrrrrr! ¡Ay, ay, ay, mis vidas! Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matarla a tu Sam Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora sé a quién los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no la ves sentimental Dice que por otro mano llora Pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Y ahora me lo comienza a llamar Pero la de Juan Bosón Será porque con otra está Me inquieto que otra se puede amar Pero hoy se te duece y antes por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Chica mala, chica mala, chica mala ¡Ay, ay, 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 ay! Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no te atormente Ya no le copia nada Ya no le copia nada Su ex no vale nada La baladista es que ya no quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Pero si le ponen la canción Da una depresión tonta Y ahora no lo comienza a llamar Pero la de Juan Bosón Será porque con otra está Fingiendo que otra se pueda amar Pepe, eres fin ¡Ay, ay, 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 mis vidas! The Queen by The Queen